Vamos entrando, por favor, que nos gustaría empezar en punto, y ya vamos tarde. Nos vamos sentando, por favor. Gracias. 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 All right. Gracias. 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 And the duration of treatment was, say, 24 months long. And bringing us to today where we have the possibility of a four-month regimen for treatment of drug-susceptible TB. A couple of things stand out. First, over time, together as a community, we have achieved, we have achieved not only treatment shortening, but we have generally achieved better tolerability. Tolerability is not perfect, and we'll talk about that a little bit in a few moments. It's important also to point out that the reduction in treatment duration has really been linked closely to increases in regimen potency, regimen anti-TB activity, and especially with regard to regimen sterilizing ability, that is the ability to produce durable cure. And then finally, it's also important to think about the timeline. And this timeline is much too long, especially as we think about moving into the future. And the clinical trials have largely, up till now, focused on changing one drug at a time. The changing of one drug at a time is a fundamentally inefficient way to go about this. And so we've got to develop new approaches to developing regimens to really transform TB treatment. I think part of the good news is that the pipeline is relatively robust. It always could be better, but it is relatively robust. I think, though, that this challenges us as TB trialists and TB clinicians to figure out, to understand not only which drugs among these are the most potent, which drugs have promise, but I think even more importantly, how to put those drugs together in combinations that not only are safe and well tolerated, but are truly transformative. And I see that as the change in front of us. And so I think the real title of my talk today is Further Progress Towards Shortening TB Treatment for Drug-Susceptible TB. And I'll offer five considerations for us to think about together. The first is the need for novel and efficient approaches to regimen development. Again, just drawing on this idea of a number of new drugs in the pipeline and how to put them together in ways that can transform treatment. And so there are a lot of people thinking creatively in this area. Among them are Radha Savick and Eric Nuremberger and their groups. And what they're thinking about is how to integrate all of the various preclinical in vitro animal and then finally clinical trials. How to put all those data streams together to figure out which regimens are going to be the most potent. A couple of learnings, I think, from the past, say, five years or so. One is the importance of the drug PK at the site of the TB lesion. To measure drug levels in plasma is one thing, but to understand how well TB drugs are getting to the lung, in the case of pulmonary TB, and into casium, into those lesions, really matters a lot. Another area of progress has been in biomarkers. So biomarkers may not only help us at the individual patient level, but they also may speed the clinical trials process, much the way that viral load allowed the HIV clinical trials process to be sped up immeasurably. If we had something in TB, the clinical trials process could be faster. There's a really promising marker called the RS ratio. It's the ribosomal RNA synthesis ratio. And it simply puts the ratio between mycobacterium tuberculosis precursor ribosomal RNA and total ribosomal RNA. And at least in animal models, this correlates with the sterilizing ability of a regimen. And so this is being looked at in a number of different clinical trials. The second idea I'd like to bring forward is the need for novel trial designs in order to speed clinical development timelines. I mentioned that the addition or changing of one drug at a time is tremendously inefficient. How can we do this better? So I'll highlight the truncate TB trial, which was recently published with Nick Payton as the lead author in that trials group. And this trial was really bold. There was a lot of criticism, at least initially. But I think it really has taught us a lot. And so this was a multi-arm, multi-stage, parallel group strategy trial. And what they did is identified a number of different regimens that they thought should be highly potent. And they randomized people to these regimens given for two months, only two months. There was an option to go to three months if someone's clinical improvement was lagging. But that's a really novel idea, right, to give someone treatment for two months as a way to test the potency of a regimen. And the MAMS design, this multi-arm, multi-stage design, also allowed them to stop regimens that were not performing sufficiently well and therefore bring forward only those regimens that are performing well such that as the trial goes on, you are pushing participants to the better performing regimens. And so that gives a lot of efficiency. And so what did this trial show? So at the end of the day, in the final analysis, they looked at standard treatment and then two different regimens, each with isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. One in the orange added rifampin and linazolid. And then one in the purple added bedaquilin and linazolid. And what's shown here is the primary endpoint, which was a composite endpoint of deaf, ongoing treatment, or active disease. I think that this is at the 18-month time point, but I'd have to go back and check. And what they found was that the regimen that contained the bedaquilin and linazolid was non-inferior with respect to the primary endpoint compared with the standard treatment regimen. And importantly, the linazolid bedaquilin regimen also had a much shorter mean duration of treatment. And there were no difference in the key safety measures. So I think that this has taught us a lot about doing trials and ways to be efficient with the trials. This particular trial had a lot of criticism, at least early on, around the two-month plan and, you know, how can you do this? People are going to relapse, you know, et cetera, et cetera. Relapses were with susceptible TB, and they were treated with standard therapy. And the trials team also did a really commendable job with regard to their consent processes, their informed consent processes, and describing to potential participants what the trial entailed. And then they really did a good job in some qualitative work to understand participants' views about length of therapy. And I think that those are a couple of important perspectives for the TB trials community. Thirdly, I'd like to mention stratified medicine and the incorporation of stratified medicine principles into TB trials and into TB care. So what are stratified medicine principles? Stratified medicine involves individualized treatment rather than, for example, the six-month one-size-fits-all TB approach that typically we've used over the past couple of decades. Because one size probably doesn't fit all, right? And even this, these are some data from Wallace Fox, so based on much older clinical trials. And it's clear that most pulmonary TB patients can be cured with less than six months of treatment. And looking back, even if you give four months of treatment, only 12% of people had bacterial relapse. If you give three months of standard treatment, about 13% of individuals have bacteriological relapse. And admittedly, at the population level, 12% and 13% relapse is way too high. But what it does show us is that, you know, 80%, 85% of people are indeed cured with three to four months of treatment, okay? We also all appreciate that some people require longer than six months of treatment. And so along these lines, Marjorie Imperial did a pooled analysis of the relatively recent fluoroquinolone phase three trials. And what she and her team were able to identify is patient phenotypes. There's a phenotype of patient that puts them in an easier-to-cure bin and a phenotype of patient that's relatively harder to cure. And for the TB clinicians, I think the things, the patient characteristics that determine ease of cure are things that we would generally expect. For example, cavitation and extent of cavitation at baseline, sputum bacillary burden at baseline are some of the key determinants about who is easy to treat and can get by with a lesser duration, but on the other hand, who is harder to cure and may need a longer duration. And so risk stratification approaches done based on baseline risk factors or characteristics of individuals at the time that they are diagnosed with TB may help us select the optimal treatment duration for each person. And there are actually a couple of trials now. One is the SPECTRA-TV trial run by the AIDS Clinical Trials Group that has incorporated stratified medicine as the core strategy that they are investigating. And the trial goals are to try to minimize toxicity, maximize tolerability, but also increase treatment completion rates while shortening treatment. The fourth principle I'd like to focus on for a moment is one that we all think about during our day-to-day care. And that is that effective TB treatments are ones that are not only efficacious, but they're ones that people can take, will take, and do take. And so in that regard, tolerability and safety are important to a holistic definition of TB treatment success. In our TB trials, admittedly, we focus a lot on these high-level grade 3 and grade 4 adverse events, the bad hepatotoxicity, et cetera. What we focus less on in clinical trials are some of the day-to-day nagging things, the lower-grade GI upset, things like that that really do impact people's ability to continue taking medication regimens. And so we've got to do a better job at integrating patient perspectives into our clinical trials. And so our community advisory boards and civil society colleagues have done and continue to do a very good job at reminding us that shorter TB treatments, whether it's drug-susceptible, whether it's drug-resistant TB, ought to be safer and more tolerable as well as shorter. And some of the key considerations that they point out are consideration of the time spent engaging in the activities of treatment. For example, treatment monitoring. You may have a very, very, very potent regimen, but if treatment monitoring is, you know, high levels of treatment monitoring are required, then that's a trade-off, right? We should think more critically about the types of adverse events and also the qualitative experiences of those adverse events by the people who are undertaking them and also the preferences of the individuals being treated for TB. It's also important to think about the inclusivity of TB trials. We must, as a community, strive to develop treatments that can benefit all people at all stages of life, including, for example, pregnant women. And so our trials should be as inclusive as possible while also recognizing important safety considerations. And so those things ought to be grappled with as soon as they, you know, as soon as they can for various drugs and various regimens. And then finally, I'd put forward that the immediate scientific priority is identification of highly active drugs and, even more important, highly active regimens that can shorten treatment duration because they are active, because they are potent. And regimen activity or efficacy and treatment duration are linked, right? They're really two sides of the same coin. The more active, the more efficacious a regimen, the shorter the duration potentially required for cure. This is a little bit of a conundrum with drug-susceptible TB because our current six-month regimen, at least under clinical trials conditions, has very high rates of cure, 97%, 98%. And so it's hard to design superiority trials. And so the trials, at least in drug-susceptible TB, end up being non-inferiority trials where one is shortening the treatment and, in essence, saying, is this shorter treatment not worse than the six-month treatment in producing cure? This is, I think, going to be increasingly applicable to drug-resistant TB trials now that there are six-month potent regimens. They're going to be hard to beat in terms of efficacy. And so I think we'll need to start thinking about non-inferiority trials for drug-resistant TB, and we'll also clearly need to think carefully about safety and tolerability issues in drug-resistant TB. And so along those lines, I think some in the community have put forward the idea that improving the tolerability and safety of TB treatments is more important than increasing the activity and shorten TB treatment duration. I would put forward that this is really a false dichotomy. Both are needed, and we need to think together and articulate the trade-offs in these things. And so at least in terms of a conceptual model, I think of it in this way. If one has an x-axis here, which is the intrinsic activity of a regimen from low to high, and then on the y-axis are bad effects, whatever, really however they are defined by an individual. And so we can then, I think, at least in theory, identify a level of activity and efficacy below which a drug or a regimen is not really of interest. And we can also define bad effects above which a drug or a regimen really has problems. And so within this, I think together we can acknowledge that the goal is really far down here in this lower right corner, right? And that we hope and the goal of our preclinical and our early phase trials really is to identify and weed out these drugs and regimens that are within these other three quadrants of this matrix. And try to identify drugs and regimens that are in this lower right quadrant. Although within that lower right quadrant, there are still trade-offs, right? And so an example is shown in the gray star here. And perhaps linazolid is an example of this. And perhaps the BPAL regimen is an example of this. We get to a point where there is good activity but really significant safety or tolerability concerns. And I would put forward then that it's an issue for drug development and clinical trials to figure out how to get that drug, for example, linazolid, to a place, refine that. Whether it's chemical refining with linazolid, there are newer oxazolidinones that preserve TB activity yet have much less mitochondrial toxicity than linazolid. But we don't want to, we have a saying, throw that baby out with the bath water. We want to learn from the experience, acknowledge when drugs or regimens are too toxic, and work to make them better and more tolerable. I just put some examples up here. TB is not the only space in which this is relevant. ACT for HIV is a good, reasonably contemporary example. And in TB, linazolid, pyrazinamide, the fluoroquinolones certainly can have their safety and tolerability optimized. So I think that brings me in summary then to just a note that much progress has been made in the treatment of drug susceptible and drug resistant TB. Regimen development by changing one drug at a time is inefficient. And we need to develop and refine novel approaches to integrating the many data streams and to prioritizing regimens. Novel clinical trial designs can speed timelines. We need to be upfront with our potential participants about what they're doing or what we're doing and what the risks are. I think it would be good as a community to think and move past the one-size-fits-all six-month treatment for everybody towards risk-simple, implementable risk stratification approaches that help to select the optimal treatment duration for each person with TB. There's a need to think more holistically about safety and tolerability, not focusing only on those high-level adverse events, but focusing additionally on the perspectives and priorities of people with TB. And then finally, identification of highly active drugs and regimens is the immediate scientific priority. And that I think that we can transform TB treatment. We're at four months now. I think that during my professional life we may be able to get to two months. And your generation will take it even the next steps further. So, thank you. And I'll end my talk there. I look forward to questions. Thank you. Thank you for your presentation. It has been brilliant, Susan. The questions will be at the end of the four presentations. And next speaker is Adrián Sánchez Montalbá, un joven investigador con amplia experiencia en tuberculosis, desde aspectos clínicos a ensayos clínicos. Trabaja en el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Bay de Bron de Barcelona y nos hablará de los ensayos clínicos en tuberculosis multidrogo y extensamente resistentes. Muchas gracias por hacerte la invitación. Muchas gracias. Bueno, primero os quería dar las gracias a todos por venir, después también a los organizadores y en especial a Joan Cailá, que siempre nos tiene muy presentes. Me han pedido que sea breve, intentaré hacerlo en cuarto o veinte minutos. No os asustéis al principio porque las diapositivas pasarán algo rápido, pero bueno, es para dar una introducción histórica que yo creo que es interesante para un poco, bueno, ponernos ya al tema. Bueno, esto es un poco el índice de la presentación. Bueno, como sabéis, inicialmente la tuberculosis, bueno, no estaba claramente identificada como una enfermedad, no quedaba muy claro el espectro, pero sí que a partir de un cierto momento, en la Edad Media, sí que decidieron, pues que bueno, que igual sí que podía haber un tratamiento. Entonces, lo que decidieron es que los reyes tenían el poder de curar la escrófula. Entonces, pues bueno, cogían a un montón de gente que tenía escrófula, las ponían así en la plaza del pueblo y el rey iba, los tocaba y los curaba. Era un tratamiento que no tenía absolutamente ninguna resistencia. Sí que es cierto es que después se dieron cuenta, pasado unos años, que igual no funcionaba tan bien. Pero, ojo, que Carlos II de Inglaterra llegó a curar a noventa y dos mil cien personas con tuberculosis, ¿eh? Que no está nada mal, que igual lo podemos traer de vuelta y que empiece a tocar a gente, porque no estaría nada mal. Después ya pasamos a lo que los italianos llamaban lana, leto y late. Eso quiere decir, pues mira, abrigo, reposo y comer bien, ¿no? Esto también, pues bueno, no generaba ninguna resistencia, ¿no? Y no iba mal del todo. Y después, esto ya es curioso para que veáis todos los tratamientos que empezaron a aparecer ya posteriormente. Esto es el doctor Servia, que es un médico que trabajaba en Canarias, que en 1946 en la revista Clínica Española publicó, pues todos los tratamientos que había parado de tubérculos es una especie de revisión, ¿no? Pues como lo que hacemos ahora. Entonces, él tenía tratamientos específicos que era, pues bueno, sueloterapia, vacunoterapia y tuberculinoterapia. Después, tratamientos adyuvantes con calcio y con lecitina, que bueno, que decía que podían funcionar parcialmente. Y el de calcioterapia era porque como veían que se calcificaban las lesiones, pues bueno, pues les damos calcio, igual así calcifican antes las lesiones, ¿no? Pues tampoco era una mala idea, ¿no? Y después ya finalmente tratamientos quimioterápicos, estos que podían matar la bacteria, ¿no? Entonces tenían terapias con cobre, terapias con oro, que bueno, durante un tiempo estuvieron bastante de modas, pero eran bastante caras. Y después ya las basadas en azufre y sulfamidas, porque habían visto que funcionaba para algunos cocos granpositivos y dijeron, oye, pues bueno, igual en la tuberculosis funciona, pero fue un total desastre. Y después tenemos las micoínas, que estas, esto es el extracto del artículo y la verdad es que si lo leéis es muy interesante. Aquí os he subrayado una cosa que dice, dice, este grupo no funciona porque, bueno, ha habido varios estudios que no funcionan. Dice, pero hay un señor, un tal Wotsman, que ha obtenido un antibiótico que puede ser esplanzador. Lo llamaba la streptomucina. Pero bueno, después de todo esto, la tuberculosis en verdad era una enfermedad que necesitaba tratamiento, porque la mortalidad en la época pre-tratamiento, pues ¿qué teníamos? Pues bueno, no todo el mundo se moría, ¿eh? Si miráis, hay un montón de artículos, teníamos que más o menos a los cinco años se moría el 50% de la gente con tuberculosis. El resto, pues bueno, estaba muy afectado, pero no se moría. Y dependía mucho de si tenías, eras vacilífero al diagnóstico o no vacilífero. Y esto es más o menos parecido, incluso ahora te mueres más si tienes una tuberculosis intratable. Esto es un estudio que se publicó en el lance del 2017 de gente que tenía tuberculosis que no se podían tratar y veían qué pasaban con ellos. Pues si veis, a las 52 semanas es que no quedaba vivo ni el 10% de estos pacientes, con lo cual estábamos un poco incluso peor que en la época pre-tratamiento de la tuberculosis. Hasta que bueno, llegó este señor, ¿no? Wattman, que ahora mismo este señor tendría unos conflictos brutales, porque este señor era ruso, pero nacido en lo que hoy día es Ucrania, y además era judío y vivía en Estados Unidos, o sea, que tenía un cacao muy importante, así que hoy en día tendría algo de dificultades para aclararse, ¿no? Este señor, pues hacía actinomicetales y identificó varias moléculas, ¿no? Este señor se dedicaba a estudiar, es un microbiólogo del suelo, se llamaba, de hecho, no sabía ni que existía eso, pero se dedicaba a mirar las bacterias que existen en el suelo. Y identificó la actinomicina, que curaba la tuberculosis, pero también mataba a todos los guineapics, a todos los conejillos de India a los que se lo inyectaba. Después identificó otra bacteria, que es la streptotricina, que también funcionaba bien, pero que también mataba a todos los animales. Y finalmente la streptomucina, de la que hablaba, pues terminó siendo la streptomicina, ¿no? Que fue en el 43, pero no fue el primer fármaco. Bueno, esto hay disputas, porque parece ser que el PAS, que lo identificó un señor en Suecia, se aisló y se administró antes que la streptomicina a un paciente sueco, antes que un paciente americano. Pero bueno, finalmente se desarrolló la streptomicina y empezaron los primeros ensayos clínicos en la clínica Mayo y se administró inicialmente en noviembre de 1944 al primer paciente con tuberculosis. Este señor, pues bueno, identificó lo que es el COVID de aquel año, ¿no? Porque en cinco años se habían publicado 1.800 artículos de la streptomicina, un poco pues lo que pasó con el COVID, ¿no? Y también le dieron el premio Nobel, aunque tuvo disputas con su estudiante de doctorado, que es el que había hecho todo el trabajillo. Pero bueno, esto es otra cosa ya que… Bueno, en cuanto al tratamiento de la streptomicina, pues cuando salió, pues ya lo empezaron a probar, ¿no? Y aquí unos compañeros de Estados Unidos lo trataron en 100 personas. Y ya les sonaba algo raro, ¿no? Si veis aquí, dice, bueno, los problemas inherentes con la adquisición de resistencias a streptomicina. Ya, o sea, esto fue en 1946, o sea, dos años después ya empezaron a ver que algo aquí fallaba, ¿no? Y de hecho ya otros compañeros en el 48, nada, cuatro años después, vieron que aquí los pacientes que tenían resistencia a streptomicina volvían a tener el pronóstico que tenían antes del tratamiento. Y después ya vino un desarrollo de muchas moléculas para la tuberculosis. Y aquí tenemos la principal o la que tiene más poder esterilizante y la que ha permitido acortar el tratamiento de la tuberculosis a seis meses, que fue la rifampicina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esto, que si veis, en el 63, bueno, aquí también hay algunas dudas de cuándo fue exactamente, digamos en el 63, y ya veis que en el 69 ya había resistencias a rifampicina. O sea, que esto es una cosa que aparece a los dos, tres años, igual que ahora ya tenemos resistencias a vedaquilina, incluso que es un problema en algunos países del mundo, ¿no? Pero lo que decían aquí es que, bueno, igual perdía fitness. Esta historia que se ha ido arrastrando, ¿no?, a lo largo del tiempo, ya en el 69 ya lo creían, ¿no? Que perdía fitness y que igual no contagiaba tanto y que no iba a ser un problema. Esto, obviamente, después, pues parece ser que no ha sido así, ¿no? Pero, bueno, es una teoría que ha ido apareciendo a lo largo del tiempo. La epidemiología iré rápido porque ya se ha comentado y se va a comentar muchas veces aquí. Tuberculosis sigue siendo una de las causas principales de muerte, la primera causa infecciosa en el mundo. Obviamente estamos a años luz de las enfermedades cardiovasculares, pero, bueno, ahí estamos. La tuberculosis MDR, por suerte, los números no se vieron afectados por el COVID, que es una buena noticia. Y, de hecho, también los porcentajes de MDR en los casos nuevos y en los casos previamente tratados van disminuyendo. O sea, que al menos en MDR no se está haciendo tan mal. Los principales países con tuberculosis MDR, bueno, todos los conocemos, ¿no? Estos son números globales, ¿de acuerdo? ¿Por qué salen India, Filipinas? Bueno, pues porque tiene mucha gente y tiene mucha tuberculosis. Entonces, tendrá mucha gente con tuberculosis multiresistente. Y después tenemos otros países que ya todos conocéis. Pero, bueno, no nos iba muy bien en cuanto a éxito del tratamiento. Mientras que en la tuberculosis multisensible conseguíamos trases de curación del 85%, 90% a nivel programático, en la tuberculosis MDR, pues, bueno, no estábamos con estos números, pero íbamos mejorando poco a poco. ¿Cuál era el problema? El problema es que nosotros creíamos que había un número de tuberculosis MDR que no llegaban a diagnosticarse ni a tratarle. Y ahí llega a tratarse. Entonces, ahí existe un gap muy importante que es el que tenemos que mejorar especialmente. Pero también hay buenas noticias que cada vez hay más personas que inician tratamiento y cada vez hay menos casos de tuberculosis MDR. Con lo cual, la cosa va mejorando poco a poco. Definiciones de tuberculosis MDR. Para ahora pasar un poco a los ensayos. Bueno, para que veáis, primero, los fármacos contra la tuberculosis multiresistente han ido cambiando las clasificaciones a lo largo del tiempo. Las dos últimas teníamos los fármacos de diferentes grupos, grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hemos pasado a grupos ABC. Lo siguiente no sé muy bien qué será, porque ya nos quedan muchas cosas para clasificar, pero bueno, tendremos otra clasificación. Ahora, dentro del grupo A tenemos las uroquinolonas, la vedaclina y el inezolid. Y después el grupo B con la clofacimina y la ciclosina principalmente. Bueno, esto es una pequeña propuesta de nuevas clasificaciones, porque en verdad, esta clasificación previa probablemente no englobe todos los fármacos que hay actualmente y los fármacos que en ensayos clínicos están demostrando que tiene cierta eficacia. Bueno, esto lo dejo aquí ya para el futuro, para que lo veáis bien. Probablemente la manida, la preptomanida, aunque no tienen tantos ensayos clínicos, pero ahora puedan ascender con lo que os explicaremos ahora. Y el inezolid probablemente depende un poco de la dosis, no dosis de 600, porque como decían antes, la seguridad es muy importante y los de 600 se toleran bien, pero de 1.200 al día tienes bastantes problemillas. Y después también hay que tener en cuenta que tenemos nuevos fármacos que todavía… Estos son fármacos aprobados, que se podrían utilizar a día de hoy frente a los que están en investigación, que después también los veremos. Las definiciones de MDR no han sido siempre las que tenemos ahora. Obviamente esto ha ido cambiando. Las primeras simplemente se centraban en los fármacos que tenían, pues que era la streptomicina, la isoniazida y el PAS. Y esto era una tuberculosis MDR. En 1979 ya cambió y fue streptomicina e isoniazida, que eran fármacos que se utilizaban habitualmente. Y después ya, a partir de 1996, pasamos a la definición que se ha mantenido hasta ahora. Pre-XDR, XDR, esto sí que ha ido modificándose a lo largo del tiempo y es posible que se modifique. Y también es posible que la tuberculosis MDR vaya a modificar su definición en los próximos años, ya que tenemos ahora vedaclina, tenemos inezolid, tenemos otros fármacos que probablemente vayan a modificar estas definiciones. Con lo cual, las definiciones actuales tenemos que una tuberculosis MDR es aquella resistencia de isoniazida y de fampicina. Pre-XDR, si aparte añade una resistencia a fluoroquinolones, de XDR se añade una resistencia a uno de los dos fármacos del grupo A, que no sea la fluoroquinolones, en este caso de aclina o de inezolid. Entonces, ahora ya pasamos un poco al tema más importante de la charla, que son los nuevos ensayos clínicos en tuberculosis resistente. Aquí no están todos, porque son muchísimos, pero yo creo que están los principales. Entonces, primero, ¿en qué se basan las guías actuales de tratamiento de la tuberculosis MDR? Pues bueno, se basan sobre todo en este metanálisis de patentes individuales, que un poco utilizó bases de datos de muchos programas nacionales, de muchos estudios, y llegó a algunas conclusiones que yo creo que son relevantes. Que añadir más de cinco fármacos, en general, no produce un descenso de la mortalidad. Que si tenías resistencia a un fármaco y te dábamos ese fármaco como parte del régimen, pues te morías más, que esto también ya tiene cierta lógica. Y el éxito de tratamiento se asociaba principalmente con linezolid, leofloxacino, carbapenés, musifloxacino, pedaquina y clofacimina. Bueno, yo creo que son conclusiones bastante obvias para los que nos dedicábamos a la clínica, que muchas veces esto ya lo veíamos. Y que dentro de los inyectables, probablemente la micacina es el que tenía mejor perfil y mayor eficacia. Y con esto, pues tenemos unas recomendaciones de tuberculosis MDR que son algo difíciles de entender actualmente, porque dan como cuatro opciones diferentes y duraciones muy variables. Entonces, actualmente, probablemente tengamos información para poder hacer unas recomendaciones nuevas y otras pues ya terminar de desecharlas. Estos son los ensayos clínicos que a mí me han parecido más relevantes y que los veremos rápidamente. Desgraciadamente, el Stream, el NICS, el Stand, The Next Study, el CNICS, el MDRN, el Stream 2 y el Practical. Como veréis, están todos aquí en el 2022, o sea, que ha habido un bombardeo de ensayos clínicos en este último año. Bueno, el Stream, desgraciadamente se ha quedado un poquito ya desfasado respecto a lo que tenemos actualmente, pero bueno, en su momento fue un ensayo clínico muy importante. Está por orden cronológico y de publicación, no de cuándo se lleva a cabo, porque igual es algo más complejo. Es un ensayo fase 3 de una inferioridad. Todos los ensayos van a ser de una inferioridad, porque es más fácil hacerlos y muchos menos pacientes. Pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina y sin resistencia a fluorquinolonas y a aminoglucósidos. Estos comparaban un tratamiento largo de 20 meses con un tratamiento acortado. Ese tratamiento acortado, ¿en qué consistía? Pues un tratamiento de 9-11 meses. El problema es que incluía 4 meses de canamicina y además incluyó un montón de fármacos, con lo cual esto siempre es complicado de administrar. Y el moxifloxacino está optimizado, quiere decir que utiliza dosis mayores con el potencial riesgo que puede haber de elevación del QT. De todas maneras, yo creo que es un estudio muy interesante. El éxito lo medían a los 30 meses post aleatorización y miraban el éxito del tratamiento y vieron que un tratamiento de 20 meses y un tratamiento de 11 meses tenían el mismo éxito de tratamiento con unos eventos adversos muy similares y una amplificación de resistencias muy similares. Entonces, ¿qué conclusión sacaron? Pues bueno, pues probablemente esquemas de tratamiento de 9 meses puedan ser igualmente eficaces y también seguros que los esquemas de 20-24 meses. Pues bueno, es un avance muy importante. Entonces, reducimos el tratamiento de la tuberculosis MDR al menos el 50%, que no está mal. Después pasamos al NIC-TB, que esto no es bien un ensayo clínico, pero bueno, yo creo que es relevante también por todo lo que aportó. Esto es un estudio prospectivo, no tiene grupo control, en el cual pacientes altamente resistentes que no tenían opciones de tratamientos decidieron darle una pauta de tratamiento que creían que era muy eficaz. ¿Y qué pauta decidieron? Pues la que todos conocemos hoy en día, que es Vipal, 6 meses. El éxito que obtuvieron fue del 90% en pacientes que estaban casi desahuciados, con lo cual, pues bueno, es un avance muy importante. Y aparte, los eventos adversos, bueno, grado 3 o superior, son eventos adversos relevantes, estaban en un 60%. Algo había que hacer ahí, porque esto, a pesar de curar mucho, pues probablemente era un tratamiento que tenía ciertos déficits en cuanto a la seguridad. Pero ¿qué conclusión sacamos? Que hemos pasado de un tratamiento de 9 meses con casi 7 fármacos a un tratamiento de 6 meses solo con 3 fármacos. Y que esto tiene tasas de curación incluso superiores a las previas. Vamos bien. El stream trial es un ensayo también fase 3 de no inferioridad, en el que participaban pacientes con tuberculosis sensible. Pero dijeron, bueno, pues vamos a intentar dar un tratamiento con fármacos nuevos a ver si conseguimos reducir o igualar las tasas de curación de un tratamiento estándar. Entonces, ¿qué compararon? Compararon pacientes que recibían el RIMSTAR, la medicación recomendada durante 6 meses, u otros pacientes que recibían pretomanía con oxifloxacinio y priacinamida durante 6 o 4 meses a diferentes dosis de pretomanía. ¿Qué les pasó aquí? Aquí les pasó que es importante seleccionar 3 fármacos, pero es importante seleccionar 3 fármacos que sean buenos, que no vale cualquier 3 fármacos que metas en la pauta. ¿Qué vieron aquí? Aquí está como no éxito, es como ellos lo reflejaron, pues vieron que los pacientes que recibían 4 meses de pretomanía musicloxacinio y priacinamida, pretomanía 2-6 bajas, pues fracasaban casi un 25, un 25, un 27%, frente a los fracasos con el RIMSTAR, que eran del 2% simplemente. O sea, es importante que no simplemente mezclando 3 fármacos que a ti te parezcan ácticos, vas a obtener una pauta de tratamiento adecuada. Es importante saber qué es lo que estás mezclando. Después pasamos al next study. Este estudio es un estudio también de fase 2, de una inferioridad, con pacientes con tubérculos resistentes a rifampicina, pero sensibles a froquinolonas y aminoglucósidos. ¿Y aquí qué comparan? Pues aquí volvemos, aquí vuelven a comparar una pauta de 6-9 meses versus una pauta larga de 20 meses. También es verdad que los comparadores aquí son comparadores trampas, que todos son tratamientos largos con aminoglucósidos y que también tienen las de perder muchas veces. Aquí comparan vedaclina al venezolid, que es esta combinación que ha demostrado ser muy esterilizante en estos pacientes, con una fluoroquinolona más piracinamida. Y también le añadían que esto después se ha demostrado que probablemente sea de más etinamida y sonecida o terizona durante 6-9 meses. Pero ¿qué vino aquí? Este estudio se tuvo que parar porque la vedaclina entró en el mercado sudafricano y pasó a estar disponible para todos los pacientes y con los resultados interinos que tenían, pues no tenían justificación para mantener el ensayo clínico. Lo que vino es que el resultado exitoso de la rama experimental era casi 2,5 veces superior al de la rama control. Pero ya os digo, no se pudo completar el ensayo. Así que es verdad que los eventos adversos, a pesar de ser muchos tratamientos que incluían inyectables, era peor el experimental. Si veis, al final también recibían los pacientes 5 fármacos, que también son muy tóxicos. Entonces, la conclusión que podemos sacar, que esquemas basados en vedaclina, 6-9 meses, pues son esquemas eficaces, aunque no sean concretamente la pauta vipal. Después, como hemos dicho, todos los ensayos tenían eventos adversos grado 3 que eran muy elevados, 60%, 40%, entonces había que mejorar algo. Y aquí la verdad es que este estudio es muy bonito y es un estudio donde intentan encontrar cuál es la mejor dosis del inezolid que produce los menores eventos adversos. Y aquí compararon cuatro duraciones y posologías, bueno, cuatro posologías del inezolid. Una era que era 1.200 mg al día durante 26 semanas del inezolid, con vedaclina hipertomanida. Otra que era 1.200 pero solo 9 semanas. Y después 600 mg durante 26 semanas y 600 mg durante 9 semanas. Y aquí tenéis un resumen de qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que la verdad es que todas las pautas funcionaban bastante bien, pero las que funcionaban un poquito mejor eran aquellas que hacías 26 semanas de tratamiento. Y además, lo que vieron es que en cuanto a eventos adversos, tenías menos eventos adversos manteniendo las tasas de eficacia en aquellos pacientes que recibían dosis del inezolid inferiores. Con lo cual, un poco el riesgo-beneficio, el equilibrio, se consideró que la dosis del inezolid de 600 mg al día era una dosis eficaz y segura combinada con vedaclina hipertomanida. Este ensayo a mí me parece muy curioso también. Igual es menos conocido. Es el MDR-EN. Es un ensayo clínico que se hizo en Corea del Sur, que a priori es un país donde no tienen tantos problemas con la MDR. Y es un ensayo fase 2-3 de inferioridad que incluye pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina y sensible a fluoroquinolonas. ¿Y qué tiene este estudio de curioso? Pues que es un estudio que no incluye vedaclina. Entonces, esto es interesante porque cada vez estamos viendo más resistencias a vedaclina. También puede haber interacciones o puede haber eventos adversos que obliguen a la retirada de la vedaclina. Entonces, aquí nos dan una opción de tratamiento que es adecuada de la manida del inezolid levoflocracino con pirazinamida durante 9 meses. Esto lo comparamos otra vez con las recomendaciones del momento, que eran tratamientos muy largos de 20-24 meses con inyectables. Pero, ¿qué ven aquí? Aquí ven que este tratamiento sin vedaclina obtiene unas tasas de éxito que son del 75% frente a la rama control que es del 70%. Sí que es verdad que a pesar de ser un tratamiento que no incluye inyectable, sí que hubieron eventos adversos grado 3 del casi 36%. No fue estadísticamente significativo, pero yo creo que puede ser clínicamente relevante. La conclusión más importante es que es un esquema oral de 9 meses sin vedaclina con de la manida, que es altamente eficaz, aunque la tolerabilidad puede mejorarse. Este ensayo clínico es el STREAM-2, que es un ensayo que es muy reciente, de finales del 2022, que es un ensayo clínico fase 3 de no inferioridad y que incluye pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina. Y es un estudio, yo creo que también es muy bonito, pero también adolece de que incluye al menos dos de las pautas experimentales con tratamientos inyectables. Pero bueno, sí que aporta, yo creo que, información relevante. En dos de las pautas son pautas de 9 meses, una con un tratamiento completamente oral y otra con un tratamiento con inyectable, basados en el tratamiento oral en vedaclina y el inyectable en caramicina. Y tiene otro tratamiento que es de solo 6 meses y que combina un inyectable con vedaclina solo 6 meses. ¿Y qué vieron aquí? Aquí vieron que en la rama control, que era el tratamiento de la OMS de 20 meses, tenía una tasa de exceso del 71% frente a la rama oral, que era la basada en vedaclina, que era del 83%. Los eventos adversos estaban a la par y cuando compararon el tratamiento control con la rama de 6 meses, que incluía canamicina durante 8 semanas con vedaclina, vieron que 6 meses con una pauta que incluía las 8 primeras semanas de canamicina, tenía unas tasas de éxito muy elevadas, el 91%. Entonces, las conclusiones que yo sacaría de este estudio, que los tratamientos inyectables son tratamientos que habría que evitar, pero que si se tienen que dar, probablemente si se combinan con vedaclina, única y exclusivamente durante 8 semanas, a veces hasta 12 semanas, serían suficientes. Tratamientos con inyectables más largos, si los combinas con tratamientos orales altamente eficaces, no aportarían ningún beneficio. Y ya por último, este es un poco el ensayo clínico que nos ha definido qué pauta hay que utilizar, que es el TB Practical, que es un ensayo clínico hecho por Médicos Sin Fronteras, ensayo clínico también fase 2, 3, como todos de inferioridad, y los participantes eran pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina. Aquí la rama experimental es un ensayo clínico multistage o adaptivo, en el cual se prueban varias ramas, después se hace un análisis interino y después se decide cuál va a continuar o no va a continuar. Las reglas para pasar de la fase 1 a la fase 2 estaban bien definidas, pero como todos los tratamientos cumplían esos criterios, al final lo hicieron un poco aleatoriamente. Vamos a decir el tratamiento que nosotros creemos que va a funcionar mejor, con lo cual el tratamiento de BIPAL-C o BIPAL-Solo también eran tratamientos altamente eficaces. Pero bueno, se quedó con BIPAL-M porque sí que en el momento del análisis interino mejoraba las tasas de esterilización y las tasas de éxito respecto a los demás, aunque los demás también eran altamente eficaces. Y se comparaban con el tratamiento que se dice en los países que participaban en el estudio en ese momento, pues que pudieran ser pautas de 9 meses o pautas de 20 meses. ¿Y qué es lo que viene? Aquí lo vemos como no éxito, otra vez. La rama control, tenemos que el no éxito fue casi del 50% versus la experimental que fue solo del 11%, con lo cual es una mejoría brutal en un ensayo clínico que se hizo en situaciones bastante, aunque ensayo clínico, de terreno porque lo realizó Médicos Sin Fronteras, que es muy programático y muy de implementar. También fue un ensayo clínico que se tuvo que suspender porque vieron que iba tan bien que dijeron, mira, vamos a pararlo, que si no los pobres pacientes que queden en la rama control van a ir mucho peor. Entonces, este es probablemente el ensayo que ahora mismo pivota en la recomendación actual de utilizar tratamientos basados en vedaclina, pretomanía, linezolid, más moxifloxacino. Aunque como hemos visto, el moxifloxacino no es estrictamente necesario. Yo creo que sí que aporta cierta eficacia y también te permite suspender momentáneamente alguno de los fármacos porque durante el tratamiento, pues muchas veces el linezolid u otro fármaco, tienes que suspenderlo temporalmente o tienes que disminuir dosis, con lo cual te aporta cierta seguridad para evitar la amplificación de resistencias y también como un tratamiento de soporte. Después hay otros ensayos y hay otros muchos más, pero que a mí me han parecido interesantes, que no os he querido resumir porque son muy poquitos pacientes y porque muchos de ellos en su diseño inicial incluían tratamientos inyectables que yo creo que están un poco fuera de lugar ahora mismo o simplemente se utilizarán como una alternativa si no puedes utilizar nada más. Pero sí que el segundo me parece interesante porque es un estudio donde hace una personalización del tratamiento en base al antibiograma. O sea, que esto en aquellos países donde puedan disponer de un antibiograma de forma relativamente rápida o también de una información genotípica segura y de forma rápida, es una alternativa también para muchos pacientes y no, como se decía antes, un tratamiento para todos, no vipal para todos. Pues no, estos señores lo que hacen es personalizar. ¿Y con qué personalizan? Pues con linezolid, cloroquinolonas, clofacimina, vedaclina, ciclosina y piracinamida. Tienen tasas de éxito que son superiores al 95%, o sea, que no están nada mal. Y los tratamientos son de 9 a 12 meses, son un poquito más largos, pero bueno, te doy una idea de que personalizando los tratamientos, pues bueno, tienes alternativas que son altamente eficaces. Esto es simplemente para… Un minuto, Adrián. Sí, esta personalización la hicimos nosotros también en Angola, que colaboramos con un hospital allí y hubo un problema y se compraron unos tratamientos de los pacientes que había. Entonces, tuvimos que decidir cómo tratábamos a todos los pacientes con MDR que teníamos. Entonces, diseñamos dos pautas, una basada en vedaclina y otra basada en linezolid con cloroquinolonas y clofacimina, básicamente. ¿Y qué tuvimos allí? Pues bueno, tuvimos que la tasa de éxito global en una zona rural de Angola fue del 80%, que si la comparamos con la que teníamos en el 2013-2015, que era del 50%. O sea que, muy bien. Y hacíamos tratamientos de nueve meses, uno basado en vedaclina y otro en linezolid. Y las tasas de curación son muy elevadas, son del 85% en los pacientes que hacían una pauta basada en vedaclina y los pacientes que hacían una pauta basada en linezolid del casi 75%. Con lo cual, bueno, dimos una alternativa a aquellos pacientes que no iban a disponer de tratamiento y también son pautas que pueden utilizarse sin vedaclina, como está basada en linezolid y que te da algo de evidencia para poder utilizarlas en el futuro. Esto ya me lo saltaré, que aparte de los tratamientos quimioterápicos con la tuberculosis, hay otros tratamientos biológicos o dirigidos en host-directed therapies. Y ya como último, como conclusiones, hay muchas cosas que están por venir y que, bueno, en tuberculosis ahora pinta mucho mejor que en los últimos 30 o 40 años y os sorprenderíais de la cantidad de ensayos fase 2 que se están iniciando. Y, bueno, ya, final, termino. La MDR es un concepto cambiante y probablemente va a cambiar en los próximos años. La definición que yo, un poco aquí como los chinos plante, el tener un estudio de resistencia ampliado te permitirá la personalización en aquellos casos que sean más complejos o más difíciles de tratar y yo creo que tendríamos que ir hacia eso. Y que las pautas cortas han cambiado el paradigma de la tuberculosis, sobre todo las basadas en vedaclina, pero las que no se basan en vedaclina también son altamente eficaces, siempre y cuando se haga un seguimiento muy estrecho de estos pacientes. Y, como siempre, una cobertura universal y un sistema de apoyo para personas con tuberculosis mejora la adherencia y disminuye las resistencias. Como hemos visto en los próximos años, habrá muchísimos nuevos fármacos contra la tuberculosis. Y ya está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Paso la palabra ahora a Cristina, que continuará con la moderación. La siguiente ponencia va a ser a cargo de Don Nuguera, que es el pediatra infectólogo del Hospital de San Juan de Déu y que es el referente para la TV pediátrica, que además está organizando un congreso, el cuarto congreso internacional de TV pediátrica, que será en febrero, el 15 y el 16, si no me equivoco, y que será en formato híbrido, así que os animo a que os apunteis si no lo habéis hecho ya. Adelante, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a la organización por invitarme y por dar voz un año más a los pediatras en esta reunión que es de referencia para tuberculosis. Me siento un poco intimidado después de las charlas de la profesora Norman y de Adrián y porque además estoy precediendo al doctor Domínguez, que es otro de mis referentes, y por mis moderadores hoy, pero bueno, en los próximos 15-20 minutos intentaré explicar un poquito las nuevas pautas de tratamiento de tuberculosis sensible en niños y cuál es nuestra experiencia en el Hospital San Juan de Déu con las mismas y una pequeña sorpresa en los últimos cinco minutos. Espero hacerlo de forma clara, corta y idealmente interesante para todos. En 2021 se estimaron alrededor de un millón cien mil nuevos casos de tuberculosis pediátrica en el mundo. Pediátrica, según la OMS, es niños por debajo de 15 años y se estima que el 11% de las muertes totales por tuberculosis en el mundo fueron también en este rango de edad y cuando hablamos de tuberculosis pediátrica nos preocupan especialmente los menores de cinco años. La fisiopatología de la tuberculosis en el niño es distinta a la del adulto. El niño generalmente enferma rápidamente después de la primoinfección y tiene lo que se llama una tuberculosis pulmonar primaria en contraposición a la reactivación de una infección antigua en el adulto. El niño no va a desarrollar cavernas la mayoría de las veces, sino un complejo de gón primario que se caracteriza por ser paucivacilar y por lo tanto, por tener cargas bacterianas mucho más bajas, llevamos en escala de logaritmos que las que tienen los adultos con cavernas en los pulmones. Y por lo tanto, en pediatría la mayoría de las veces asumimos que un niño con tuberculosis es no contagioso. A pesar de estas importantes diferencias en la fisiopatología de la enfermedad, el no disponer hasta hace poco de estudios bien hechos sobre la eficacia de los tratamientos antituberculosis en niños ha hecho que durante décadas los pediatras hayamos utilizado, hayamos extrapolado los estudios en adultos a la hora de decidir cómo tratar a nuestros pacientes pediátricos. Y de hecho, durante décadas, el tratamiento estándar de una tuberculosis en pediatría ha sido, igual que en el adulto, el tratamiento de seis meses que combinaba cuatro fármacos o tres en la fase de inducción y seguía con isoinacida y rifampicina durante cuatro meses más, a pesar de que probablemente no era necesario tanto tratamiento. Esto ha sido así hasta hace un par de años en que se publicó el estudio SHINE. Este es un ensayo clínico desarrollado en India y en tres países de la África subsahariana en el que los autores randomizaron pacientes desde tres meses hasta dieciséis años con tuberculosis no grave a recibir el tratamiento estándar con seis meses o a recibir un tratamiento acortado de cuatro meses que simplemente consistía en reducir la fase de mantenimiento a dos meses. En vez de recibir cuatro meses de isoinacida y rifampicina, los pacientes recibían solo dos. Y en esta gráfica pueden ver ustedes los resultados principales de un estudio que ni en los outcomes principales ni en los outcomes secundarios demuestran que haya diferencias entre los dos brazos. Cabe remarcar que este estudio se realizó en países de alta endemia y en pacientes que a menudo asociaban comorbilidades importantes en el tratamiento de tuberculosis, como la coinfección VIH o la desnutrición, que afectaban a un porcentaje importante de los pacientes incluidos en este estudio. Bien, ¿es extrapolable este estudio a nuestra población, a países de baja endemia? Pues vamos a revisar los criterios de inclusión del ensayo SHINE. Ya hemos hablado, niños menores de 16 años con enfermedad sintomática, pero no grave, con adenitis tuberculosa y o enfermedad pulmonar, y luego volveremos sobre los criterios que definen la enfermedad no grave pulmonar, y con baciloscopias negativas, y a su vez excluían a los prematuros y a los pacientes por debajo de los tres meses, a las enfermedades extrapulmonares más allá de la adenitis periférica, y aquel paciente que por antecedentes epidemiológicos o por un cultivo propio del paciente tuviera una cepa resistente a los fármacos del tratamiento de primera línea. Tampoco incluyeron a embarazadas en este estudio. Y cuando revisamos los criterios de gravedad que estos autores decidieron en base a radiología para definir una tuberculosis pulmonar no grave, vemos que se referían a cuando hay enfermedad en un solo lóbulo, sin cavitaciones, sin signos de enfermedad miliar, sin derrame pleural complicado, se aceptaba la pleuritis simple, y sin obstrucción significativa del árbol bronquial. Bien, a raíz de la publicación del SHINE en el seno de la red de tuberculosis pediátrica española, estudiamos hasta qué punto los pacientes que teníamos incluidos en nuestra base de datos cumplían o no estos criterios de no gravedad. Y después de excluir a 116 pacientes por distintas causas, analizamos los resultados, no sé cómo funciona eso, en 780 pacientes que incluimos en el análisis y comprobamos que el 60% de los mismos a priori cumplían criterios de enfermedad no grave de acuerdo con los criterios de SHINE y que por lo tanto, hipotéticamente, se hubieran podido beneficiar de un tratamiento corto. ¿Cómo eran estos pacientes? Pues mayormente pacientes pequeños, de una edad mediana de 5 años, la mayoría de ellos sin comorbilidades, dos tercios diagnosticados en estudios de contactos, dos tercios sintomáticos, como con el resto de series de tuberculosis pediátrica, una baja tasa de confirmación microbiológica y, sobre todo, con excelentes respuestas al tratamiento y tasas de curación altísimas. Por lo tanto, en principio, muchos de los pacientes diagnosticados de tuberculosis pediátrica en España podrían beneficiarse del tratamiento corto. Y ahora les voy a explicar el humilde estudio que hemos desarrollado en el Hospital San Juan de Adéu. A raíz de los resultados del SHINE, nosotros actualizamos nuestro protocolo en verano de 2021 y en este trabajo hipotetizamos que en la tuberculosis no grave en España el tratamiento del SHINE sería suficiente para curar a los pacientes y también seguro. Nuestro objetivo fue demostrar la eficacia y evaluar la toxicidad del nuevo régimen en la tuberculosis pediátrica no grave y lo que hicimos es una simple serie de casos que comparamos con una cohorte histórica de niños que también cumplían criterios, de acuerdo con el SHINE, que habían recibido seis meses de tratamiento y para los que al menos teníamos un año de seguimiento después de parar el tratamiento. Y los criterios de inclusión y exclusión para ambos grupos fueron los mismos que en el ensayo SHINE. De septiembre de 2021 a noviembre de 2022, 17 de 30 pacientes que diagnosticamos con tuberculosis cumplían los criterios de SHINE y se han tratado con cuatro meses de tratamiento y seleccionamos 34 controles históricos de los años previos. A destacar que el 100% de los casos y de los controles tenían tuberculosis pulmonar primaria, que ninguno de los pacientes en este estudio presentó adenitis periférica, como sí lo hicieron un porcentaje importante de los pacientes en SHINE, y que ninguno de los pacientes en nuestro estudio estaba coinfectado por el VIH o tenía malnutrición. De nuevo, dos comorbilidades comunes en el ensayo SHINE. Y de forma rápida y breve, comparar los resultados entre los casos y los controles, ven que desde el punto de vista epidemiológico no hay diferencias. Desde el punto de vista del momento del diagnóstico, tampoco hay diferencias, los pacientes apenas presentan comorbilidades, se diagnostican la mayoría en estudios de contactos, raramente un tercio solo son sintomáticos, muchos muestran radiografías normales, y los estudios inmunodiagnósticos son positivos en la gran mayoría de los pacientes. Desde el punto de vista de confirmación microbiológica, de nuevo, un tercio de confirmación en ambos grupos. Sí hay diferencias en la inclusión de tambutol en el esquema inicial, que lo reciben el 100% de los casos, pero solo el 76% de los controles. Pensamos que esto tiene poca incidencia en los resultados finales, por cuanto todas las cepas conocidas previamente o conocidas a posteriori, bien de los casos o bien de sus casos índice, eran sensibles a los cuatro fármacos. Y donde sí vemos diferencias, como era de esperar, es en la duración de la fase de mantenimiento y la duración total del tratamiento que se acorta en dos meses en el grupo de casos, como era obvio. También vemos diferencias en el seguimiento a largo plazo, por cuanto los pacientes del grupo control tienen un seguimiento mucho más largo, pero no hay diferencias en los outcomes, ni en complicaciones, toxicidad, secuelas o recidivas. No observamos ningún caso de secuelas en estos niños con tuberculosis pulmonar primaria, tampoco de recidivas, y no está aquí, pero tampoco hay ningún caso de muerte. Por lo tanto, de nuevo, ¿cuál es el paciente tipo que atendemos en España? Es un niño sano en edad preescolar, nacido en España, de una familia inmigrada a menudo, que se diagnostica en el estudio de contactos, muchas veces paucisintomático, o incluso asintomático, y que por pruebas de imagen tiene una enfermedad muy precoz en el momento del diagnóstico. Obviamente, este trabajo es un trabajo muy humilde, observacional, sujeto a numerosas limitaciones. Una de ellas, muy importante, es que nosotros no pudimos utilizar las combinaciones dispersables de dosis fija que sí disponen en los países de alta endemia, pero nos gusta pensar, y pensamos que es así, que el tratamiento acortado en los niños con tuberculosis no grave en Cataluña es igual de seguro y eficaz que el tratamiento de seis meses, y esto tiene implicaciones en cuanto a toxicidad, en cuanto a coste, en cuanto a adherencia al tratamiento, y en cuanto también a una mejora de la calidad de vida del paciente y de su familia, en quien acortamos dos meses el tratamiento, que no es un hallazgo baladín. Por lo tanto, pensamos que en países como el nuestro, el nuevo tratamiento corto debería implementarse rápidamente y llama la atención porque después de un año y medio de la publicación de Ischain, aún hay muchos países de nuestro entorno que no tienen las guías adaptadas a estos resultados. En España sí, en España hemos publicado este año una actualización de las guías de manejo de la tuberculosis y los niños que cumplen los criterios de inclusión del estudio SHINE ya se recomienda que se traten solo durante cuatro meses. Me gustaría ahora aprovechar los cinco minutos finales de mi charla para hacerles una actualización sobre mi charla del año pasado. Los que llevan ya un tiempo viniendo a estas jornadas saben que nosotros, los pediatras, de hace tiempo estamos intentando importar los comprimidos dispersables de dosis fija de antituberculosos de primera línea. Es una lucha sin cuartel. Estos comprimidos son comprimidos que incluyen de forma combinada isoniazida, rifampicina y piracinamida a las dosis adecuadas según las recomendaciones de la OMS para el tratamiento por kilo de peso en los niños que son dispersables fácilmente en agua, fáciles de guardar, fáciles de administrar y que una vez disueltos tienen un gusto agradable que permite tratar mejor a los pacientes. Estos fármacos están disponibles desde 2016 y se utilizan en más de 120 países en el mundo para tratar la tuberculosis pediátrica pero por problemas regulatorios y económicos no están aprobados por la EMA ni por la FDA y no están disponibles en la Comunidad Europea, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en los países de baja endemia. En España, el año pasado cuando coincidimos en estas jornadas yo les enseño una diapositiva parecida a esta con los fármacos que teníamos en ese momento disponibles y aprobados. Este sería el ejemplo de la combinación que debe recibir un lactante de 12 kilos que se diagnostique a día de hoy según ficha técnica en España. Como ven ustedes esto es una barbaridad y lo que habitualmente hacíamos era utilizar los comprimidos de dosis fija en indicación off-label para facilitar el tratamiento de los pacientes y sus familias. Desde 2018, sin embargo, hemos intentado perseguir la importación de estos fármacos por vías alternativas a la oficial y me toca hoy agradecer entre otros muchos que han colaborado en este proceso a Esteva. Esteva es el representante de MacLeods que es el fabricante en la India de estos comprimidos dispersables y es el representante de MacLeods en Europa. Me toca agradecer a Kenneth Castro que me puso en contacto con Brenda Wanning justo hace un año del Global Drug Facility para ver qué vías había para importar estas medicaciones. Me toca agradecer a Eugenia Padilla y a Ángeles Flores responsables respectivamente en la Agencia Española del Medicamento del Departamento de Fármacos de Uso Compasivo y del Departamento de Fármacos Extranjeros y por último a Cristina Latre de Mi Farmacia en el Hospital San Juan de Adéu porque desde 2018 hasta este verano hemos trabajado para conseguir importar las combinaciones dispersables de dosis fija y lo hemos conseguido. Un aplauso. Gracias. No, no he acabado. No he acabado. No he acabado la charla. Si me la vuelven a poner... Luego no hace falta. Ya me doy por satisfecho. Si puede tirar para atrás y chafarme mis sorpresas en la presentación se le agradeceré. Estos medicamentos están disponibles en la web de la Agencia Española del Medicamento. Se pueden importar desde cualquier farmacia hospitalaria como medicamento extranjero. Los farmacéuticos de vuestro hospital conocerán esta página y esta es una foto con la primera caja de comprimidos dispersables el 3 de agosto de 2023 que llegó a nuestro hospital para tratar a un paciente. España es el primer país en Europa que ha conseguido importar estos fármacos de forma permanente y por vía oficial. Están disponibles desde verano. No solo las combinaciones de dosis fija para el tratamiento de inducción para el tratamiento de mantenimiento y tratamiento de infección latente sino también los comprimidos dispersables de tambutol y isoniazida y aquí a su derecha tienen los precios de las cajas de comprimidos que como ven son precios irrisorios. Del primer lote que se importó a finales de julio primeros de agosto y estos son datos de hace un mes ya prácticamente hemos consumido dos terceras partes de los comprimidos de dosis fija por lo tanto los pediatras españoles están solicitando estos fármacos es relativamente sencillo se debe hacer un pequeño informe sobre el paciente individualizado mandarlo a la agencia la agencia lo aprueba y en dos o tres días laborables las medicaciones llegan a la farmacia hospitalaria que va a ser la encargada de facilitar a las medicinas de forma gratuita a los pacientes y sus familias el hecho de tener la farmacia involucrada implica también un mejor control de la adherencia al tratamiento ellos insisten en cada una de las visitas también la importancia de la adherencia repasan la posología identifican si hay algún problema por lo tanto se están gastando estos fármacos y retos actuales y futuros que tenemos con los comprimidos de dosis fija desde luego informar a todos los potenciales prescriptores de que ya están disponibles no queremos dejar a ningún niño en España atrás todos deben poder disponer de estos fármacos vamos a tener que lidiar probablemente con situaciones de desabastecimiento hasta que tengamos un poquito más de training en los tiempos se están acabando los lotes de la primera importación y el lapso de tiempo entre el nuevo pedido y que lleguen los fármacos se sitúa en dos, tres, cinco meses en función del importador nos planteamos también importar otros fármacos y formulaciones de MacLeods MacLeods dispone de comprimidos dispersables de la mayoría de los fármacos de tratamiento de segunda línea y también de rifapentina y esto es un aspecto que nos interesa para algunos adolescentes con infección latente y por último nos gustaría y esto es más un sueño que quizás una realidad poder registrar de forma oficial estas formulaciones a través de la EMA o a través de la Agencia Española de Medicamento para no tener que hacer todos estos viajes a la hora de importar las medicaciones esta era mi última diapo pero como decía Cristina al principio no puedo acabar sin invitarles al cuarto congreso de tuberculosis pediátrica que celebraremos el mes que viene el febrero del año que viene en el Hospital Sancho Andadeu la organización de las jornadas me ha permitido incluir un programa de esta reunión en cada una de sus carpetas allí hay un código QR pero si alguien tiene dudas o algún problema que no tenga ningún reparo en contactarme les esperamos a todos muchas gracias 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 Tom por ajustarte también al tiempo vamos a a dar paso a José Domínguez José Domínguez es microbiólogo e investigador en German Streets y Pujol así que es colega de institución trabaja en investigación en enfermedades respiratorias y tiene amplia experiencia en herramientas de diagnóstico en tuberculosis nos va a presentar el trabajo que han hecho de consenso en el marco del Tibinet adelante muchas gracias muchas gracias Cristina por la presentación tan amable y por invitarme a tener la oportunidad de presentar este documento de consenso que se elaboró en el marco de una colaboración de dos redes de investigación como es el Tibinet y el ResistTV y en el que pudimos colaborar también desde dos consorcios desde Barcelona como es el Innov4TV y el Advanced TV bueno la verdad es que va a resultar bastante fácil creo presentarlo por las dos presentaciones previas que han allanado un poco un poco del camino y también si voy bien de tiempo y el doctor Miró y la Cristina Vilaplana me lo permiten también he traído un pequeño añadido al final y veremos bueno pues no decimos nada nuevo si continuamos insistiendo en que la tuberculosis y la resistencia la tuberculosis resistente es un problema substancial que concierne al control de la tuberculosis en el último report de la OMS que surgió se publicó la semana pasada hay motivos de alegría porque hay 7 millones y medio de personas que fueron diagnosticadas y finalizaron tratamiento en 2022 más que nunca sin embargo todavía estamos lejos de tener esto controlado sigue habiendo 10 millones 10,6 millones de personas afectadas cada año y el año 2022 murieron un millón 300 mil personas entonces la resistencia a fármacos como la isonecidia y la rifampicina continúa siendo un problema para manejar los tratamientos estamos alrededor de los 400 mil pacientes cada año un poco más que son resistentes a isonecidia y a rifampicina también he querido hacer una nota histórica pero un poco más corta quería señalar que ha recorrido un gran camino desde que en el British Medical Journal se hablaba de la estreptomicina como tratamiento de la tuberculosis hasta diciembre de 2022 que se publicó la actualización en el tratamiento pero aún así el reporte de la OMS aún indica que estamos lejos de cumplir los objetivos estamos en ello estamos en camino pero aún un poco lejos y también por ejemplo en el tratamiento de la multiresistencia en niños todavía falta un poco pensando en el tratamiento de la multiresistencia o en el tratamiento de la tuberculosis en general está claro que hay tres cosas que son esenciales una es optimizar la composición del tratamiento los fármacos que queremos incluir otro es la duración que todo esto ya se ha discutido hasta ahora y minimizar la toxicidad de estas drogas el documento de consenso va dirigido a esta optimización a ayudar en esta optimización de los fármacos a utilizar y también se ha discutido el tratamiento único para todo el mundo igual que tiene muchas dificultades ya no solo por la duración de que seguramente no todos los pacientes necesitan el mismo tiempo como se ha explicado anteriormente sino por problemas de intolerancia a alguna droga que ya no va a permitir utilizar solo una sola pauta desarrollo de resistencias que van a ser inevitables y incompatibilidad con fármacos que ya estén tomando los pacientes como pueden ser algunos antirretrovirales y luego la presencia de algunas mutaciones compensatorias o efecto de epístasis que puede enmascarar o diferenciar la resistencia a algunos fármacos de segunda línea todo esto nos lleva a que es necesario sin duda disponer de métodos de susceptibilidad de conocer la resistencia de la cepa tuberculosa que está produciendo el caso pero tenemos la dificultad de que el gol estándar que sería que podríamos considerar que es los métodos fenotípicos tiene algunas limitaciones y entre ellas lo lento que generan lo lento que generan los resultados los métodos moleculares que ya no son novedosos y que han supuesto en muchos casos un punto de inflexión pues conocemos que son capaces de ofrecer un resultado rápido a las mutaciones asociadas con más con más frecuencia a la resistencia a los principales fármacos de manera que este documento de consenso que se estableció entre estas redes lo que busca es reportar aquellas mutaciones la utilización de estos métodos moleculares para poder identificar las resistencias y poder relacionarlas con el outcome en el tratamiento de estos pacientes de alguna manera aquí veo no falta un error de todas maneras con el objetivo de esto de poder optimizar de una forma relativamente personalizada el tratamiento de los pacientes de hecho ya existía un documento de consenso de estas características que publicamos en el 2016 con estos mismos conceptos pero de 2016 para acá pues han pasado muchas cosas se ha publicado por la OMS un catálogo completo de mutaciones que están relacionadas con resistencia ya se ha explicado ha existido una nueva clasificación de las formas multiresistentes ha aparecido la pre XDR que serían las formas resistentes con resistencia a fluoroquinolonas y se ha definido nuevamente las XDR con la aparición de los nuevos fármacos incluyendo la verdadquilina y el inezolid también se ha explicado lo ha explicado muy bien Adrià la nueva clasificación de los fármacos y las nuevas recomendaciones y las nuevas pausas de tratamiento y esto nos llevó a hacer una actualización de esta guía o de este documento de consenso en el cual intentamos se ha intentado actualizar todos estos todos estos conceptos la metodología que hemos seguido para llegar a este documento de consenso pues nos hemos alejado de realizar grandes análisis grandes reviews grandes meta reviews o meta análisis sino que hemos seguido un poco una tecnología una metodología core que fue definida por el doctor Wilson que se basa en la utilización de la opinión de expertos y la siguiendo un método DELFI más o menos en el cual se propusieron después de una revisión sistemática de la bibliografía determinadas cuestiones statement en la que todos los participantes votaban y se podían rehacer estas nuevas statements si no había consenso hasta alcanzar un consenso en el cual ustedes verán también el porcentaje de agriman que se consiguió por parte de todos los participantes en el contenido de este documento de consenso si lo quieren revisar o si lo quieren revisar encontrarán que hay una parte en la cual se discute la evolución de la resistencia en microactividad en tuberculosis hay aspectos generales como cuáles son las circunstancias o las situaciones en las cuales se genera o se puede facilitar esta multiresistencia y también se discute sobre el impacto que puede tener el diferente ambiente el diferente microambiente que se dan los diferentes granulomas y la posible generación de la microevolución de tuberculosis dentro de un mismo individuo y también hay un apartado en el cual se habla sobre los aspectos fenotípicos los métodos fenotípicos y se hace hincapié en la utilización de CMI del estudio en caldo para una mejor definición de la alta o la baja resistencia a los diferentes fármacos y su posible relación con poder minimizar las discrepancias que a veces suceden al comparar la resistencia fenotípica y la genotípica también hay una descripción de los principales métodos genotípicos de los que disponemos de forma comercial para poder detectar resistencia están GenXP en sus diferentes variedades los LIPAS los lateral flow como son los genotype que son aprobados por la OMS también aparece el DIPLEX que es un sistema comercial de secuenciación y también está la secuenciación por supuesto la secuenciación completa y aquí podrán si logean en la tabla podrán ver las características de cada tecnología podrán ver qué fármacos son los que detecta y de cada fármaco qué mutaciones son las que es capaz de detectar por ir resumiendo un poco tenemos el GenXP y el Genotype que son los dos únicos aprobados que tienen el apoyo de la OMS para poder detectar resistencia a fluoroquinolona pero también quisiera aquí hablar y luego lo podemos discutir de esta última publicación del grupo de Borstel en Mozambique en el cual se ha detectado una alta concentración de resistencias a fluoroquinolona y a vedaquilina pero también resistencia a rifampicina en un gen o en una mutación no detectada por GenXpert que es la Gota 291 con lo cual genera interés y da lugar a discusión y también quería hacer un momento de hincapié en el DIPLEX que es un procedimiento comercial que permite secuenciar en parte algunos genes hasta 18 genes que condicionan para resistencia y aquí está incluida vedaquilina y también el enezolid y también hablando de esta mutación pues también sería posible detectar la rifampicina sería posible detectar también en el documento de consenso se explica para cada tecnología el tiempo de respuesta esperado y el óptimo y que debería ser de pocos días de muy pocos días para el expert y para los test en LIPA y que podrían alargarse hasta una semana como mucho si utilizáramos secuenciación para que fuera de utilidad para el manejo de los pacientes luego la realidad es la que es también entrando un poco ya hacia el final del consenso lo que se discute es esta relación que se establece entre los métodos genotípicos y los fenotípicos y con el outcome en la predicción de cómo evolucionan estos pacientes y aquí lo que se discute es que no es tan sencillo y esto se ha comentado también antes no es tan sencillo como ver una mutación específica en una droga y ver al final el paciente que ha hecho sino que hay que establecer relaciones entre en qué tipo de fármacos ha tenido lugar esa mutación cómo relaciona eso con la CMI y finalmente cómo esto impacta en el outcome además no somos el tratamiento de tuberculosis no viene dado por un fármaco sino viene dado por una combinación de ellos y también el outcome viene dado un poco por cuál de ellos es y cómo impacta en la fórmula completa en la composición completa con muchísimo más detalle encontrarán en el documento para cada fármaco qué mutaciones se han identificado que pueden tener un efecto predictor sobre el outcome de los pacientes y en qué porcentaje y esto lo verán para la infampicina sinacida fluoroquinolonas veracilina y linozolid y también para otros fármacos que quizás tengan un impacto menor en la composición de la terapia estas son algunas estas son las recomendaciones del documento de consenso que podemos intentar compartir así a viva voz por un lado se pregunta en relación a la rifampicina y al esoniazida cuándo se tiene que hacer la resistencia de estos fármacos y cómo hay que proceder en función del resultado si hay que hacer resultado fenotípico o no o cómo hemos de hacer la idea sería de que se tendrían que hacer en las fases iniciales de la evaluación del paciente y que en caso de que no se detecte resistencia de mutaciones o la mutación venga no definida por una mutación sino que no es wild type seguramente sería recomendable hacer un método fenotípico para confirmar pero que si detecta resistencia en uno de los hot spots de mutaciones que condicionan resistencia seguramente no es necesario también se hace esta pregunta para piracinamida y etambutol y aquí los métodos fenotípicos no son tan tan eficientes no presentan más limitaciones y seguramente la detección de mutaciones tampoco es la bomba pero seguramente una detección de una mutación en para piracina y etambutol igual excluye tener que utilizar método fenotípico dadas las limitaciones también se pregunta cuáles son las técnicas a utilizar o cuáles son aquellas que permiten detectar todas las todos los fármacos de segunda línea y hay una relación la secuenciación masiva total detectar todas las mutaciones contra los fármacos de segunda línea el diplex va a continuación con fluoroquinolonas veraquilina lenezolid trofacimina etambutol piracinamida amicacina esteropicina y etionamida y luego ya vendrían los expert o el genotype que sería más reducido el genotype fluoroquinolona etambutol piracinamida amicacina y esteropicina y el expert pues la fluoroquinolona amicacina y etionamida de estos fármacos también cuando un momento me he perdido ya exacto cuando estos segundos fármacos cuando estos detección de estos segundos fármacos debería hacerse y la idea es hacerla lo que se consensúa es hacerlo lo antes posible una vez tenemos identificada la resistencia rifampicina cuanto de rápido y esto ya lo hemos discutido en la tabla anterior los tiempos ideales de presentación si deben ser informadas las mutaciones y se consensuó que sería una buena idea recomendar informar de la mutación e informar también que quiere decir esta mutación cual es el grado de relación o de predicción de una alta o una baja resistencia y del outcome si se debería cambiar el tratamiento si lo has instaurado por métodos fenotípicos o genotípicos al tener la confirmación o no fenotípica y aquí el documento de consenso no es muy definitorio porque explica que en las dos situaciones se pueden dar errores digamos es posible que el método fenotípico esté detectando alguna mutación que el genotípico no y al revés con lo cual va a depender un poco de cual es la mutación detectada y va a depender un poco de cual es el fármaco implicado entonces como conclusiones del consenso pues bueno pues el panel que era un panel internacional y multidisciplinar pues estudió estas mutaciones en las diferentes regiones genómicas y la relación que tenía esto con la predicción de la evolución y del resultado que es posible detectar mutaciones en las muestras clínicas en los aislados y que esto puede tener una implicación en el manejo del paciente que la predicción molecular de tuberculosis de la resistencia a tuberculosis es una herramienta que puede ser de mucha utilidad y que puede revolucionar el manejo de los pacientes con resistencia segunda o sea con multiresistencia perdón especialmente en aquellos países con una alta incidencia que la implementación de estos métodos moleculares es clave sobre todo también pensando en estas nuevas terapias en estas nuevas recomendaciones que sería ideal poderlo hacer directamente desde muestra clínica porque esto acortaría mucho los plazos evidentemente sin embargo no todos los métodos tienen la misma sensibilidad para poderlo llevar a cabo y que estas nuevas tecnologías claro idealmente deben tener una disponibilidad global para que todo el mundo pueda beneficiarse y esto me llevaría a la cosa que quería añadir si estamos en tiempo esto me llevaría a explicar un proyecto en el que estamos trabajando y que también linkaría un poco con la presentación del doctor Kraef y es un proyecto financiado por la Unión Europea en una acción maricurí en que queremos ayudar bueno el título es esto preparar a Ucrania para el control de la tuberculosis durante y al finalizar el conflicto y la idea sería que el número de casos de tuberculosis en Ucrania es muy elevado de los cuales un tercio son formas multiresistentes y que el sistema de salud pues está bastante deteriorado en todo el país pero especialmente en las zonas ocupadas evidentemente y que la no identificación de las formas resistentes puede desencadenar en un grama y en una aparición de muchísimos nuevos casos al finalizar el conflicto además Ucrania es un país que ha adoptado el tratamiento acortado con lo cual la detección de formas pre-XDR también sería de mucha utilidad con lo cual lo que nos planteamos es llevar a cabo un estudio internacional multicéntrico para evaluar diferentes tecnologías que permitan detectar multiresistencia pre-XDR y XDR pero en diferentes tecnologías para poder también evaluar no solo la utilidad de las técnicas sino también el nivel de implementación a los diferentes niveles del sistema de salud el estudio está justo empezando hay dos fases una fase 1 que es una fase de validación técnica que tiene lugar en el GTP en nuestro centro aquí en Madalona y una segunda fase que sería de implementación sobre el terreno aquí estaríamos hablando de dos centros en Ucrania en Moldavia Macedonia Rumanía Armenia y Kazajastán y las técnicas están relacionadas con diferente grado de complejidad pensando en su implementación en diferentes niveles del sistema de salud y estamos hablando de técnicas de PCR asociadas a un lateral flow tipo point of care un sistema array para detectar pre-XDR un sistema similar al GenXpert una PCR real-time automatizada y luego también el Deep Sequencing quizás el año que viene lo podamos explicar ¿cuál es el objetivo de todo esto? pues reducir las inequidades ya no solo norte-sur sino en este caso también este-oeste como ya bien explicaron en la sesión anterior y eso sería todo muchas gracias por su atención y los ponentes pueden subir aquí al podio please the speakers came to the podio thanks recordamos a la gente del que está online que pueden formular preguntas a través del chat veo que ya hay una vamos a empezar con la pregunta del chat antes que nada a dar las gracias a los conferenciantes porque creo que han sido unas charlas muy ilustrativas y que nos ayudan en nuestro día a día Dorian pregunta ¿cómo interpretar el indeterminado en el expert? José acércate al micrófono no huyas bueno yo tengo una versión de los tengo una versión de los hechos pero hay muchos microbiólogos en la sala que pueden dar también su opinión seguramente con mucho más criterio que yo los indeterminados en el genexpert pueden tener diferentes explicaciones desde problemas con la amplificación que no es frecuente ya que es un sistema automatizado la presencia de inhibidores yo creo que un resultado indeterminado en cuantiferón hay la costumbre un resultado indeterminado en genexpert bueno pues requiere ser repetido y desde luego el resultado y el caso discutido con el clínico y ver si es posible si es muy clave poder repetir con otra tecnología quizás hay dos preguntas José Fernando y luego Darío dos preguntas una la doctora Dorman frente a los tratamientos acortados hablaba que se podría usar en toda la población pero en pacientes trasplantados con terapias biológicas que pueden tener cargas vacilares altas pero sin un compromiso pulmonar ni lesiones cavitadas estaríamos tranquilos en usar tratamientos acortados Y la otra es que los pacientes no están incluidos en la clínica trials y así no tienen datos. Pero si no hay datos, como la clínica, no creo que yo sería confortable con eso. Pero probablemente es un need, porque en la trasplantación, por ejemplo, rifampin is not used because of the strong PBI interaction with the cause in anilitos. So physicians are using rifampin as per regimens. That's right. That's right. This should be a focus of a new research area, probably. Yes, that is a very good point. There's clearly a need to develop regimens that are short but do not include rifamycins because of the drug-drug interactions, which are just so problematic with so many drugs. Y para el Dr. Sánchez, con la tuberculosis MDR, recientemente en Estados Unidos se presentó un caso. Y había infectólogos clínicos de muchas áreas y cada uno escogía cuál sería el tratamiento. Y el problema es que fueron muchas las opciones y eso es lo que está reflejando tantos ensayos clínicos. Como clínico pensamos en terapias dirigidas, pero para los sistemas de salud los manejos programáticos son los que muestran un mejor control de la tuberculosis y en países donde se han dejado programas individualizados les ha ido fatal. ¿Qué piensa al respecto con lo que se viene? Y aquí tenemos al Dr. Cailat, mucha gente de salud pública, si eso lo ven como un problema. Claro, esto sí. Sin duda, yo personalmente sí que estoy a favor del tratamiento personalizado, pero sí que es verdad que necesitas unos requisitos mínimos para poder llevarlo a cabo. Que tengas un sistema con los recursos suficientes, personal suficientemente entrenado y probablemente un número de casos pequeño para poder llevarlo a cabo. Obviamente cuando hablamos de implementación en terreno es mucho más fácil utilizar protocolos y utilizar tratamientos programáticos porque la adherencia a esos tratamientos por parte de los agentes de salud, que muchas veces no son médicos, es mucho más sencillo y tener que exponerles a situaciones de interacciones farmacológicas, cargas vacilares, alteraciones radiográficas y demás pues supone un reto que yo creo que no es el momento de afrontarlo. Pero ante países que disminuyan su tasa de incidencia progresivamente y se encuentren en una fase ya con menos casos, una terapia personalizada pues pueda aportar un beneficio y una calidad de vida al paciente. Pero sí que es verdad que en situaciones en las que hay una tasa de incidencia muy elevada, las opciones programáticas pues tienen las ventajas de que son mucho más fáciles de implementar. Pero yo personalmente prefiero un tratamiento personalizado, pero entiendo que en determinadas situaciones un tratamiento programático sea mucho más fácil de implementar. Darío. Gracias a todos, ha sido una mesa interesantísima. Tengo dos preguntas, la primera para Susano, Adrián, y la segunda para José. My first question is regarding the concept of relapse. I think it's a key issue in any clinical trial because you base the evaluation of your regime in the fact of finding relapses or not. However, most of the times relapse is assumed to be a reactivation and no genomic or molecular analysis is performed to identify that maybe there are infections, no especially because many of these trials are running in high burden countries. So what do you think about that? Don't you think that we must demand this analysis for a better evaluation? Yeah, thanks so much. That's a great question. I do think we need to include genetic analyses so that we better understand the nature, whether it's reinfection in an endemic setting of transmission or whether it is reactivation of the strain that was treated during the trial. A lot of the trials do contain whole genome sequencing in order to discern that question. The challenge is that for most of the trials, the whole genome sequencing results have come much later, years later, in fact, just because of technical issues and challenges and shipping and et cetera, et cetera. Yeah, so I think that most of the trials do contain that information. It comes much later and I think gets lost in the reporting. But it's absolutely necessary in order to sort out the question. And we need better methods to do it. I'm completely agree with what you're saying, but the advantage in this sense is that the risk is for all the muscles that you are studying. It's to say, there can be cases that are not recidivists, but the risk is for the two, three or four study arms that you are evaluating. It's to say, there is a risk, but maybe later the proportionate between both, right? But I'm completely agree with that there is to know in countries of high endemia if it's a relapse, which is very important, or not of a reinfection. But, well, the risk is spread between all the ranges of the rest of the year. And for Jose, inhorabuena for this effort, I think it's very useful. But at the same time, it seems very retarded to have tried to introduce both techniques moleculares as genómicas. No? No is the same the security with which descartes a no-resistence apoyada in genómica than molecular. Like you bien have said, no is the same the same the able to apply it on the muestras direct. I think that that can have dificulted some of the difficulties of getting to a consensus that you have mentioned. Do you think it would have been more appropriate to differentiate the consensus between these two technologies, given its enormous difference from this point of view? Me lo apunto para la próxima. Mientras esperamos allí, tenemos una pregunta del chat que preguntan ¿Serían extrapolables los resultados del tratamiento de cuatro meses en niños a los adultos del mismo tipo no vacilíferos con una única lesión no cavitada, HIV negativo, sin comorbilidad? Y podemos añadir, ¿puede en estos adultos ser el tratamiento aún más corto? O sea, ¿4 months is the limit, Susan? ¿O podemos encontrar más cortos, HIV negativo, tres meses, por ejemplo, como has explicado en este estudiante? Yo entiendo que las bases fisiopatológicas son las mismas, pero también entiendo que hay pocos datos al respecto. ¿Hay algún estudio, y Susan me corregirá, en adultos que tratan cuatro meses con cargas vacilares bajas y que están en las guías americanas? Lo que pasa es que se utiliza muy poco, pero insisto, no es mi campo y prefiero que conteste ella. Gracias. Gracias. So there was one trial about 10 or 15 years ago, mainly in Uganda, run by John Johnson and colleagues. And they randomized patients at the time of completion of intensive phase, but these are all patients who had smear negative disease. And they randomized them at two months of treatment to continue two additional months versus four additional months. And in that setting, the four-month treatment standard drugs was inferior to the six-month treatment. That said, Uganda, in a number of multi-center clinical trials, Uganda definitely has a hard-to-treat population for reasons that aren't entirely clear. I would say that in the rifapentine four-month regimen, exactly the patients who do very well with this are the low-bassillary burden, small or no cavitation patients. So those are the ones I wouldn't hesitate to treat with a four-month rifapentine moxie regimen. But I don't think we have sufficient data on four months of HRZE, although I do think as a clinician it stands to reason that there are some adults with very minimal disease that we could treat with four months of standard therapy and get away with it. Muchas gracias. Una pregunta ya y luego para Joan Cardón aquí. Hello, I have a question to Dr. Dorman. As you've already mentioned, we don't really have biomarkers that could be used as a surrogate for treatment monitoring and treatment response, which is a bad thing. And how do you see, if we shorten the treatment regimen, what would be used as a proof that, okay, this treatment is working in three months, ciao, we're done with the treatment, especially if the patients are culture negative, especially? Yeah, that is a good question. Yeah, and as we develop shorter regimens, right, our whole approach to treatment and to understanding who's not doing well and at what time points, that all gets shifted. And in fact, with some of the trials that are trying to shorten or get down to three months, two months, et cetera, one of the real challenges is, in the field, clinical signs and symptoms and radiology can sort of lag behind sometimes microbiological things. And so it's how to deal with all those things and how to know if your patient is going to get better. So I don't have a perfect answer for you moving forward, and I think we have to adjust over time. I think we have to, to the extent we can, trust the clinical trials data. We have to think about what the patient characteristics were coming in. Do they have hard-to-cure characteristics or easy-to-cure characteristics? And then with our clinicians hat on, we have to watch our microbiology, you know, hopefully the smears start to become negative in a timely way and those types of things. So I don't have a perfect answer for you, and I agree as treatment durations really shorten, we're going to be challenged to understand, are our patients, can we stop the treatment with confidence in this particular patient? But in these cases, we need surrogate markers. We need surrogate markers. And what do you believe, what could be the best surrogate markers in the future? Yeah. You explained that there were two or three microbiological ones, but... Yeah, I like the RS ratio because it provides sort of an orthogonal, it's different than culture. On the other hand, the shortcoming is it requires sputum, and so, you know, once you get past the stage where someone's producing sputum with mycobacteria in it, it's irrelevant. I wonder, I speculate if it's some form of, like, cell-free DNA or something like that in blood, I don't know, but we need something. Yo, para animaros a venir mañana, mañana hay una charla específica de biomarcadores en ensayos clínicos, así que yo creo que mañana, bueno, no te lo responderán del todo, pero sí que te darán un panorama muy interesante. ¿Puede ser un poco spoiler? No, 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 no. Sí, hombre, adelante. No, no, spoiler no, porque lo van a explicar mañana. Adelante, por favor. Darle el micro, y para Joan Cardona después, y hay dos palabras más, esto es un castillo. Bueno, contesto en castellano. Mañana haré yo la charla de un trabajo que hicimos con Adrián sobre biomarcadores, precisamente en ensayos clínicos, y cómo lo que se está haciendo permite informar nuevos diseños de ensayos clínicos más eficientes, que es de lo que hablaba Susan, que es lo que necesitamos para avanzar. El principal spoiler es que no hay una sola categoría de biomarcadores que nos permita hacer este tipo de ensayos para los tratamientos cortos. Según lo que quieras mirar, probablemente necesitamos combinar categorías de biomarcadores. Por ejemplo, el ratio de ARN y de ARN ribosómico en el esputo, que es un muy buen biomarcador, sirve para ver la carga vacilar, pero que esto se relacione con el éxito del tratamiento a largo plazo es distinto. Otros que parecen muy prometedores son las huellas genéticas de marcadores inflamatorios en humanos, pero esto todavía está lejos de poder aplicarse en ensayos clínicos y ya no, digamos, a nivel programático. Y luego una cosa que está también muy importante es cómo llegas a validar un marcador subrogado. Y una de las cosas que os enseñaré es toda la pérdida de esfuerzo que hay, de esto está asociado, oh, pues vamos a usarlo, no, pero de verdad demostrar que un marcador subrogado es útil para monitorear el tratamiento es una historia completamente distinta. Gracias. Con este anticipo no os perdéis perder la sesión de mañana. Pero a Joan Cardona que hace rato que tiene la mano y luego había dos más, levantar la mano, un allí. Yo creo que hemos abierto un melón muy interesante y es un super melón, ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado, Adrián, nos has explicado todos los ensayos clínicos que hay, pero claro, no sabemos el criterio de inclusión de estos enfermos, cuáles son las características de estos enfermos. Por tanto, el tema de carga vacilar aquí es un tema muy importante. Y esto lo ligo con Ton. Claro, comentas que la mayor parte de los pacientes son a raíz de un estudio de contacto, con lo cual seguramente habéis hecho el diagnóstico por TAC, con lo cual aquí estamos mirando unas lesiones de milímetros. Ella es muy diferente que lo que hacemos con radiología. Entonces, claro, aquí cuatro meses, no, seguramente con dos habría bastante, ¿no? Claro, entonces aquí, ¿no? Y enlazo con Josep María. Dices, o relapse o reinfección, sí, pero claro, a uno le das un tratamiento de seis meses y al otro le das de veinte. Es mucho más fácil reinfectar a uno de seis que a uno de veinte. Por tanto, aquí hay un melón importante, ¿no? Que quizás yo también quería ligar con Darío para acabar de hacerlo más grande. Igual, mirando la capacidad, los SNPs que tienen, la evolución que tienen los vacilos que aislamos en el mismo paciente, podemos saber la carga vacilar afinar mucho mejor, ¿no? Porque dependiendo del reloj biológico, como más SNPs tengamos, más habrá crecido. Y aquí se liga también con otro problema. ¿Qué tipo de muestra cogemos que sea homogénea? Porque el esputo puede tener, ¿no? Entonces aquí tenemos mucho que hablar. Y muchos temas para el próximo año. Había una mano allí, por favor, Adrián. Sí, no, mientras llega. Yo creo que ese es un concepto que ya existía antes, pero que igual ahora se le empieza a poner nombre, que es la tuberculosis subclínica, tuberculosis incipiente, ¿no? Que son esas tuberculosis que probablemente, como tú dices, con dos meses de un fármaco o dos fármacos probablemente se curarían, ¿no? Pero esas tuberculosis en adultos es muy difícil porque el paciente viene activamente cuando tiene síntomas, ¿no? Es muy raro, como hacen los pediatras, captarlo en el momento. Si lo haces en el estudio de contacto, perfecto, pero no hacemos tags a estos pacientes normalmente, ¿no? Entonces, estas tuberculosis subclínicas, hay muchos estudios, ¿eh? Que son las tuberculosis que mejor van con el tratamiento, que, o sea, esto yo creo que es excepcionalmente conocido, pero es que estos pacientes no existen y es imposible, bueno, no existen, existen, pero es imposible hacer un ensayo clínico, ¿no? O aquellos pacientes que son baciloscopia negativa, cultivo positivo, estos pacientes ya se sabe por muchos estudios prospectivos que son los que mejor van, obviamente, ¿no? Pero son los menos. Por favor, adelante. Felicidades. Hola. Xavi Casas, de Service Clinics. Felicidades a todos los de la mesa, ha sido súper interesante todos. Yo quería hacer una pregunta en tema de BIPAL. Sí, que conteste quien quiera. Si el de la MANIT puede sustituir, ya que el preto de MANIT no lo tenemos disponible en este país y en muchos otros, si podemos utilizar de la MANIT con garantías en lugar de preto MANIT en el régimen BIPAL de seis meses. La respuesta corta es personal, porque no hay ensayos clínicos, pero sí que hay cortes prospectivos, sobre todo en Sudáfrica, que han utilizado de la MANIT en vez de preto MANIT y los resultados son muy buenos. O sea, personalmente, yo creo que sí. Y los estudios prospectivos de Sudáfrica yo creo que lo apoyan, pero a día de hoy no hay ningún ensayo clínico que soporte o que apoye esta afirmación. ¿Susión, son 5-2-1? No, perfecto. ¿Más preguntas tenemos? Cristina. Como comentario, que está muy bien todo lo que hacemos y lo que sale nuevo, pero recordar que en el RIMSTAR muchas veces hemos tenido problemas a lo largo de estos dos últimos años en cuanto a desabastecimiento en este país. Están hablando de Europa, 2023. La rifapentina, llevamos ya no sé cuántos años pidiendo rifapentina y es un caos. Hemos hecho no sé cuántas cartas a todo el mundo, etcétera, etcétera. El de la MANIT y la VEDAQUILINA son difíciles de recetar, porque es muy difícil la implementación a nivel del día a día, el papeleo que requieren, etcétera, el coste. Entonces, es verdad que sabemos mucho más qué hay que hacer, pero como le pasaba a Tom con los regímenes pediátricos, la dispensación de la medicación, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Y creo que es muy importante que nos quejemos y nos quejemos y nos quejemos a las autoridades y que cada vez seamos así de persistentes, porque hemos demostrado que se puede hacer si eres suficientemente pesado. Completamente de acuerdo. Y yo creo que ya tenemos nuestro nuevo ídolo, que eres tú, Toni. Y además he oído al final que quizás serás capaz de obtener rifapentina. Si esto es así para niños, podremos tenerlo para adultos de una vez por todas. Ya nos explicarás quizás el año que viene cómo se puede lograr. Está en el catálogo y la vía sería la misma. Este camino lo puedo abrir yo, parafraseando a Pérez Joan, es otro melón más pequeño quizás. Bueno, es una sandía, pero quien quiera puede ponerse. O sea, se trata de contactar con la agencia, hacerles entender la necesidad del fármaco y empezar los trámites. Con los comprimidos de Cis fija hemos tardado siete años, quizás con las rifapentinas no es corto. Bueno, aquí he de romper una lanza en favor de la AEMS, que cada seis meses sí que hace una reunión con el Plan Nacional de Tuberculosis y con muchas de las sociedades para actualizar los trámites de la rifapentina, vedaclina, de la amanida, pretomanida, etc. Y son problemas muy diferentes cada uno. La vedaclina ya está disponible, ya tiene precio de reembolso y ahora es muy fácil acceder a ella. Entonces, ahora ya no es un problema. La pretomanida todavía no está disponible. La rifapentina es un problema, principalmente no de la AEMS ni de la EMA, es un problema de la farmacéutica que no envía la petición, no envía el archivo del fármaco para su aprobación. Y se le ha escrito la farmacéutica para que haga ese envío. Y la EMA en sí no puede hacer un envío por parte de una farmacéutica. O sea, que es en sí, Sanofi es la que tiene que solicitar su aprobación, su autorización en Europa. Si ella no lo hace, es imposible. Bueno, necesitamos cerrar esta mesa porque tenemos que pasar al siguiente. Muchas gracias a todos por las preguntas, evidentemente a los panelistas. Antes de que cambiéis de chip, solo una cosa en nombre de los organizadores. No sé si os recordáis de que en algún momento el taller se pagaba. Y veníamos aquí y pagábamos inscripciones. El taller se puede hacer igual que el Día Mundial de la Tuberculosis y en las jornadas de enfermedades emergentes porque hay una fundación detrás, que es la fundación en la investigación de tuberculosis. Y como una fundación necesitamos donaciones, evidentemente sponsors, pero como los sponsors cada vez van más de baja, yo os animo a que hagáis unas pequeñas aportaciones, aunque sea 10 euros o 5 euros. Evidentemente toda la información está disponible en la web. Porque queremos que sea siendo gratis y queremos seguir dando los premios a las tesis, etc. Gracias.